Hey a todos, aquí presente su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Hate Soccer Y bien amigos, el día de hoy estamos de vuelta en una nueva review de trajes Vamos a ingresar a la tienda para poder mirar cual es el traje que vamos a comprar el día de hoy Y aquí lo tenemos, en esta ocasión el traje cuesta 50 mil Y agrega únicamente uno de Speed y uno de Kick El primero solamente nos agregaba uno de Speed Pero este ya tiene dos estadísticas que nos agrega Así que vamos a comprarlo, ahí está ya gastado los 50 mil A equiparlo y ya saben que para hacer la review a los trajes jugamos en el modo arcade Para ir cambiando un poco Entonces lo que voy a hacer es jugar con el personaje que aún no haya jugado contra nadie ¿Cuál va a ser? ¿Este? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este, con el personaje de Japón Vamos a ver que tal le queda Y aquí estamos amigos, miren también tiene animación Ahí de la camisita Es como una camisa de cuero, algo así Y la verdad que se ve bien ahí el color cafecito que tiene Así que bueno, vamos a jugar, ya saben, dos partiditos En lo que lo miramos un poco Y bueno, en esta ocasión tocó jugar con el personaje de Japón No está tan mal De todas formas, pues los partidos no van a ser la gran cosa Porque vamos a jugar contra los primeros personajes Entonces, por cierto, uno de los cambios que sí tengo para mostrarles Es que ya tengo el topo al nivel máximo Ahí está, miren ya Es de color azulito Ya tiene las manos Y ya tiene el casquito de minero ahí con la lámpara Está bastante bien, la verdad Si no me equivoco Llegó a este nivel en cuanto Llegó al nivel 60 más o menos Está bastante interesante Ya llegó al nivel máximo De hecho, ahorita se supone que tendría que salirme la barra Cuando va a subir el nivel Y ya está al nivel máximo Entonces, lo que tengo pensado hacer es Como les había dicho Ya le hicimos la review en su momento Cuando lo compramos Hacerle la review ahora Cuando ya está al nivel máximo Porque cambia, supongo, las estadísticas y demás Subida Todo eso porque ya lo tiene aumentado Entonces, yo creo que puede ser una buena idea Bueno, aquí con el coreano La verdad que estamos jugando bastante bien Llevamos 9-1 Ahí está el segundo gol Y vamos a continuar Veamos 11-1 Diferencia de 10 goles No está nada Nada mal chicos Vamos a ver Ojo Ahí nos ayuda el topito Y bueno Nos termina metiendo el 11-2 Vamos a ver si podemos ganarle por 10 goles Estaría bastante bien Y no nos dio tiempo Bueno, miren Ahí está Ya no suben más de nivel Como lo hacía antes Ahora ya únicamente tiene ahí Max Que es máximo Entonces Está bastante bien ya tener a nuestro amiguito Al nivel máximo Y ahora vamos a jugar contra el personaje de Cameroon Ya saben que jugamos Dos partidos Y ya estamos aquí con el segundo partido Vamos a ver que tal los rayos Creo que podemos ganar Está bastante bien De momento las impresiones del S Como les digo Me gusta también el detalle De que parece que tiene bolsitas Tiene dos bolsillos Ahí a los lados Y eso la verdad que Llama bastante la atención Es llamativo Entonces Me está gustando Me está gustando el traje Si me lo preguntan Cuán me gustó más Entre este y el otro El de Karate Pues Si me gustó un poco más el otro Pero este no está tan mal Ya después iremos con los más épicos Por ejemplo Si no me equivoco Ahorita lo veremos De todas formas Sigue el de Barcelona O algo así Pero Poco a poco iremos Consiguiendo Los trajes mejores Ahorita estamos con los primeros Que son los más sencillitos Y así Pero bueno No vamos nada mal 8-0 Oye Creo que le vamos a meter Incluso más goles a este Miren al pobre 9-0 Bueno También como les digo Por ahí cambiando un poco Vamos a ver Y porque no había jugado con este Entonces pues Para ir viendo otros personajes Jugar contra otros No es muy regular Que juguemos contra esos personajes Porque siempre Jugamos Liga o así Y te ponen a los Que ya están más complicados ¿No? Entonces Yo creo que está bastante bien También verlo así Vamos a ver Ojo Pegan el travesaño Va a ser su ataque Se lo regresamos bastante bien Y eso entra Vamos ahí Vamos a hacer nuestro ataque nuevamente Y a ver si se entra No entra Pero lo noquea Ahí está Llegamos Le pegamos Y terminamos Con un 13-0 Yo creo Si Acabamos con un 3-0 Este segundo partido Amigos Y ahora vamos a regresar a la tienda Para ver una vez más Lo que es nuestro traje Del día de hoy Y bien amigos Ya estamos aquí Está bastante llamativo Como les dije El traje Me gusta el detalle Que tenga bolsillos Y lo que nos agrega Es speed Y kick Como pudieron ver Regresamos bastante Los ataques Eso es bueno Y es algo de lo que agrega Entonces se podría decir Que si se demostró Para el siguiente episodio Vamos a comprar El traje Yo creo que es la camiseta De Barcelona ¿No? O sea yo le veo Ahí un escudito No Evidentemente No está igual A la real Pero por las rayas Si le vamos a llamar La equipación De Barcelona Entonces Este va a ser El siguiente traje Que vamos a comprar Ya cuesta 200 mil Así es que vamos a tener Que juntar points Y luego Comparemos el vestido Este Que miren ya Todo lo que agrega La verdad que poco a poco Irémos comprando Trajes más interesantes Aquí vemos 800 mil E incluso Hay algunos que me faltan Entonces Los que me lleguen a faltar Y todavía no los tengan En cuanto a los desbloque Los traeremos Al canal Así que bueno amigos Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal!